Hoy viernes 12 de enero en Portada Tepe, amplía Pinar del Río capacidades para la atención de la primera infancia. Poblado costero La Coloma por una mayor resiliencia ante el impacto de huracanes y el cambio climático y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar les saluda Josline Sánchez. Gracias por la compañía. Una nueva casita infantil abrió sus puertas para la atención a la primera infancia en el municipio de San Luis. Recibirá a más de una veintena de niños, en su mayoría hijos de madres trabajadoras del sector tabacalero, además del sector de la salud, del Ministerio del Interior y una en situación de vulnerabilidad. Es la institución número 15 de su tipo en la provincia Huelta Bajera, siendo una de las prioridades en el occidental territorio en aras de ampliar las capacidades para el cuidado de la primera infancia, refiere el periódico Juventud Rebelde. Según declaraciones ofrecidas por la vicegobernadora de Vuelta Abajo, Niurka Rodríguez Hernández, otras cinco se acondicionan en diferentes municipios, entre ellos La Palma, Piñales, San Juan y Martínez y la capital pinareña, a la vez que se proyecta la construcción de nuevos círculos infantiles en la provincia. Tiempo para repasar las publicaciones de la prensa provincial en internet. En Telepinar, sobre el vivir, en el periódico guerrillero, decisivo 2024 en la bancarización en Pinar del Río y en la página de Facebook de Radio Guamá, Campismo El Salto. Al Consejo Popular La Coloma nos acerca el sitio naturaleza secreta, resultado del reciente bojeo a Cuba que realizaron. A continuación le ofrecemos detalles. La Coloma es un asentamiento costero del municipio de Pinar del Río que cuenta con más de 6.000 habitantes. De ellos, el 70% se dedica a la pesca y gran parte trabaja en la empresa pesquera industrial enclavada en esa área, una de las más productivas de su tipo en el país. En sus residentes perdura el paso del huracán Guián en septiembre de 2022, sitio por donde tocó tierra el meteoro y causó estragos. Durante el azote, el mangle fue una barrera natural que disminuyó las consecuencias. De ahí la importancia de su cuidado y de los demás ecosistemas costeros que demandan una vital restauración. Para ello, es esencial el proyecto Mi Costa, encaminado a promover la siembra de mangles y la creación de un aula anexa para la educación ambiental en función de la resiliencia. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el lunes al mediodía. Recuerde, hay más informaciones por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.